Buenos días, bueno ya a ustedes se les había hecho la invitación, este día es un día especial, queremos agradecerles porque nos han hecho compañía y pues como es un acto que estábamos microprogramados, queremos agradecerles su participación, su apoyo y decirles, informarles que aparte del día de ayer se comenzaron a recibir ciertas cosas en la alcaldía, hoy se tenía pensado terminar, pero la información exacta la va a dar don Daniel, que yo sé que ustedes quieren escucharlo, y el Consejo Municipal, así es que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a don Daniel, que es ya en esta tarde. Cuando tengan muy buenos días, muy agradecido por ese apoyo incondicional, esto es un regalo que nuestro papá Dios nos ha dado, una gran oportunidad de estar al frente de una población que necesita una serie de actividades que tenemos que hacer unidos, yo tengo la confianza que en nuestro pueblo, va a darnos la consideración, la colaboración para poder encaminar todas estas actividades, este trabajo que a partir de ahora pues satisfechos y contentos con todo el deseo de un ciudadano, de una comunidad, estamos dispuestos a trabajar juntos con ustedes. Estimados amigos, yo quiero decirles que esto es muy normal, yo les agradezco porque una vez más estamos expresando públicamente nuestra forma de ser, aquí no hay exigencia, aquí nosotros sabemos entender lo que está aconteciendo, esto es normal, el hecho de que no estén presentes los señores salientes, pues no significa que, no es normal, no nos quita el crédito que tenemos, aquí tenemos nuestro... ¡Aplausos! Yo me acredito con un nuevo alcalde, un nuevo servidor de ustedes, estimados amigos, nosotros ya recibimos pues físicamente las instalaciones, solo hay algunas áreas que por estar en manos del personal técnico de la honorable corte de cuentas, está en manos de ellos, en buenas manos, dijéramos, auditando aquellas cosas que no nos convienen a nosotros, sino que les pertenecen a ellos. De manera, estimados amigos, que aquellas cosas mudosas, hemos prometido nuestra campaña, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, nos estamos enterando en última hora de que hay una nueva ley de acceso a la información pública, eso nos relaciona, nos cubre, nos da más satisfacción de que vamos a estar meramente informados con nuestra población, de todas las actividades que nosotros tenemos como nuevos servidores públicos que ustedes. Así que, estimados amigos, yo quiero agradecerles a ustedes de una forma especial a la comisión que nos acompaña aquí en este día en que estamos recibiendo pues la alcaldía nuevamente, aquí a los señores pues que nos acompañan, muchísimas gracias por ese esfuerzo, por esa oportunidad que nos dan de poder estar acompañándonos en este momento. Así que, muchísimas gracias, estimados amigos, yo les digo, vamos a estar aquí, a la orden de ustedes, en todas aquellas cosas pues que seamos suficientes para poder resolver los problemas que ya tenemos, vamos a estar aquí a la orden de ustedes todos los días, ¿verdad? Decirles pues que vamos a preocuparnos por aquellos proyectos que no se les ha dado la continuidad, conocemos pues por qué, pero sí pues vamos a hacer un esfuerzo para poder continuar con nuestros trabajos que ya en la gestión pasada pues habíamos continuado y no se les dio su continuación. Muchísimas gracias y estamos pues aquí a la orden de ustedes. A continuación les vamos a presentar nuevamente ya como tomando posiciones de su cargo al Consejo Municipal, además de la comisión que se ha escogido de transición para que puedan ser testigos de lo que se ha hecho desde el día de ayer, incluyendo el acta que se tenía que firmar el día de ahora. En primer lugar tenemos a René Muñoz García como síndico municipal. Tenemos a don Pedro Engenberg Molina como primer regidor. Tenemos también a don Pedro Orlando Pérez como segundo regidor. Tenemos a la licenciada Vilma Exelir Valdés. Tenemos también a la licenciada Alba Lidia Pérez Martínez. Tenemos también a don Gonzalo Pérez Presa. También tenemos a don Orlando Cruz Martí. Tenemos también al señor Pablo Hernán Menjíbar. Y también al señor José Ángel Martínez. Ellos son el Consejo Municipal que queda ya instalado al servicio de la comunidad. Aparte de ello, también queremos con mucho orgullo presentar a la comisión que se nombró Comisión de Transición Municipal para que sean testigos de lo que aquí se ha hecho este día. Tenemos a la comisora Roxana Martí Anaya. Tenemos también al revítero Luis Ángel Cepeda. Tenemos al licenciado Juan Carlos Mejía. Tenemos al general José Eduardo Ángel Orellana. Tenemos también al señor Luis Muñoz Ortiz. Ellos son las personas que nos han estado acompañando en este proceso. Y en esta ocasión quiero dejar en la comisión de transición el licenciado Juan Carlos Mejía, quien también tiene las palabras para la comunidad. Bueno, creo que le redoblemos el aplauso al Consejo que ha hecho el día. Tienen una tarea muy dura ellos, pero también tienen ustedes, como migueleños, como tepesunteños, una tarea también muy fuerte de participar en la gestión municipal. Yo quisiera agradecer en mi nombre y estoy seguro que de la comisión también la invitación que nos hicieron para poder estar presentes y ser testigos de esta transición en donde se cambia de un gobierno a otro, un gobierno municipal a otro. Eso es un signo importante porque demuestra que el Consejo Municipal tiene deseos de hacer que todo mundo participe de la gestión municipal. Es decir, el gobierno municipal tiene una responsabilidad, pero también la ciudadanía, cada una y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y el que nos hayan invitado a una comisión es un signo importante que creo que debemos aplaudir y agradecer. Hemos visto nosotros como testigos, que estamos aquí al frente, que se ha entregado una parte importante del gobierno municipal, de la alcaldía. Hemos apreciado que se han entregado bienes, que se han entregado cuentas, que se ha entregado un estado bastante completo, digamos, de cómo están las finanzas municipales. Quizás es bueno que sepan que, aún con algunas dificultades todavía, que falta precisar y profundizar, la alcaldía tiene la solvencia para empezar a funcionar prácticamente a partir de mañana. Es decir, que los servicios que la alcaldía presta, está en capacidad de comenzarlos a prestar inmediatamente y pues van a haber siempre algún tipo de dificultades naturales de cuando alguien entra y cuando alguien se va, pero que en términos generales ustedes tienen que saber que la alcaldía está lista para comenzar desde mañana a ofrecerles todos los servicios y a cumplir con las promesas y con los compromisos que asumió durante la campaña que lo llevó aquí al Consejo Municipal que ahora preside el señor alcalde, don Daniel. Entonces nosotros quisiéramos decir que, aunque ciertamente no se hizo presente el Consejo Municipal saliente, había un acuerdo, entendemos que lo va a hacer en los próximos días. Eso, pues, son cosas que tendrán que irse arreglando poco a poco, pero que ustedes se vayan a su casa con la convicción de que este Consejo Municipal está tomando las riendas de la administración del pueblo y tiene toda la capacidad y la voluntad de comenzar a resolver los grandes problemas que tenemos. Creo que todavía falta mucho para que tengamos una democracia plena en nuestro país, pero se están dando pasos firmes y ustedes, pues, vayan a su casa con la convicción de que vamos a comenzar a trabajar, pero también con el compromiso de que hay que comenzarles a exigir este Consejo Municipal y hay que participar en las decisiones. Muchas gracias, que San Miguel Arcángel y Dios nos bendiga a todas y todas y démonos un fuerte aplauso porque este es un momento.